I know this is impossible, but I think Dad wrote this. It's so good for the game, really, I like it. Although I'm a normal person, I'm going to get into it. It's like seeing the symphony when the devil comes, you have to be fast and take a photo. What the hell, man, the devil, it's that we're talking about Satan. Hello, cogollo. You have to look for eyes. You have to move the symphony, you have to be in the light. But I have to look for the eyes. The house feels like a maze. This has changed. I'm sure this is what grandma was referring to in her diary. This has changed everything. Don't come back to me. No, no, no! No, no! No, no, no! No, no! What a hell! No, no! No, no! Atrás, Satanás! Pero tú, ¿de qué vas? No, no, no! Un ojo Ya he terminado aquí, ¿no? Un ojo 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 ¿Por qué no lo coge, hermano? ¿Por qué no lo coge? ¿Qué pasa? ¿No he terminado la canción? ¿Dónde leíste la historieta? Vuelvo ya, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí he estado ya antes Pero aquí he fallado ¿Le puedo tocar otra vez? No, ya me puedo ir No, ya me puedo ir Ya están los ojos metidos en los salsofones No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo de dónde era, hermano Estoy dando vuestras, hermano, ¿verdad? Estoy dando vueltas en el círculo como un hámster Estoy haciendo un hámster Estoy haciendo un hámster ¿Por qué? Bueno, ya he ido a la habitación, ¿no? Ya he ido a la habitación He decidido ir así más rápido Ya sé dónde está la habitación Ahora sí puedo meter el ojo aquí Efectivamente Sé rápido Viene, ¿no? Viene Satán Suena una música bastante espeduznante Ahora ¿Qué pasa ahora, papi? Más aceituna Pero solo tengo una, ¿no? Es que la otra aceituna Los ojos no me dejaban cogerlos los otros Busco más Aquí he cogido uno 100% Y luego tengo también Son dos Es que antes he visto una aceituna Que no me ha dejado coger Atrás, Atanás Mira, está ahí ¿Bien? ¿Quién va? ¿Qué pasa aquí? Es que la casa ha cambiado, hermano Es paranoia, ¿no? No, 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 no No, 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 no Todos siete y me cago en tus muelas Todos siete y me cago en tus muelas ¿Vale? Joder puta No sé qué ha pasado por mi mente Cuando he escuchado los disparos, hermano He dicho, ¿qué está pasando, hermano? Pues ya estaría De verdad el tío acaba de decir eso A ver Aquí hay un problema de guión Aquí hay un problema de guión O sea, de verdad ha necesitado De verdad ha necesitado Ahora es cuando estás pensando Que la abuela no estaba loca, ¿no? Ahora Ahora estás diciendo Bueno, ya Es verdad Es que la abuela Ahora, ¿no? Después de llevar tres horas Viviendo sucesos demoníacos Ahora te estás dando cuenta ¿No, Johnny? De luego Los americanos están apoyardados, ¿eh? Los americanos están apoyardados, ¿no? Esto es una tortura para mí, hermano Una tortura para mí, hermano Me cago en su puta madre, colega Me cago en su puta madre siete veces ¡Venga ya, coño! Estoy haciendo Luca, que soy yo, ¿no? Salve allí Venga, hombre Tanta polla Tira ya Estoy de noche Estoy a oscuras Es la abuela ya, hermano Ya ves Es la abuela ya, hermano El máximo esplendor Máximo esplendor La abuela en su máximo esplendor ¡Eh! Estamos sin muertos Qué guapo, ¿eh, hermano? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Están guapos, ¿eh? Están guapos la polla esta El puto juego ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Estás bien? ¿Abuela? 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 Pues ya estaríamos Ya estaríamos Ya estaríamos Ya estaría el completo Ya aquí, ¿no? Hay números en las paredes ¿Cuál es la combinación? Poné el código ¿Qué código, hermano? Todas las fotos que he hecho ahí en el cuarto de Billy ¿Uno? Hermano, el tío me está rayando con los sollozos, compadre El tío me está metiendo una paranoia en la cabeza, que no vea, ¿eh? No podía mirar por el bujero ¿Tengo el código, se supone? Hermano, espérate, hermano Por Dios, compadre Que quede fácil el tío ese quejándose todo el rato, tío ¿Qué es lo que pasa aquí? Números con sangre En el cuaderno no está nada He visto un 1 y un 7 Aquí hay un 1 Pero tú solo tengo un 1 Tienes las fotos que tomaste a lo largo del juego ¿Y dónde están las demás? Porque aquí solo tengo unas cuantas, ¿no? Yo he visto alguna vez un 1 y un 7 El 1 sí, el 7 también Pero ¿dónde están las demás? Tienes todas, melón A ver, hermano 1 Aquí no pone nada, compadre Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tú me estás rayando el pie este que no veas, compadre Cállate un rato, compadre Cállate, cállate, cállate Sigue, sigue Si yo sigo Pero que vuelven otra vez Aceituna Ya estaría la aceituna Ah, no 1, 7 8 Creo que el número cambia de partida en partida Y 0 1, 7 8 0 No sé si en este orden, pero bueno Evidentemente no 8 Sería 0, 8 7, 1 La ceniza de la abuela La ceniza de la abuela Estaría La ceniza de sangre T turning ¿Y la ceniza? ¿Ahora le echo una foto? ¿Cómo? ¿Una foto a mí mismo? ¡Y yo soy la abuela! ¡Yo soy la abuela! ¿Qué te ha hecho a que yo soy la abuela? ¿Qué te ha hecho a que yo soy la abuela? ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va a suicidar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música Menos mal que lo tenía bajado Espérate hermano, menos mal que lo tenía bajado sueco Me cago en tu puta No se ve la foto No se ve la foto Un final un poco me Porque no explican nada, pero buenísimo No, no, desde luego Desde luego, bueno, voy a acabar la grabación Disculpad amigos de YouTube Si habéis visto el vídeo hasta aquí Gracias, si habéis visto el vídeo hasta aquí Si habéis visto el vídeo hasta aquí Si habéis visto el vídeo hasta aquí Es que soy retrasado como yo Gracias, venid a Twitch cuando queráis Adiós, queréis despediros de los amigos de YouTube Queréis despediros de los amigos de YouTube Amigos de YouTube Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Walter, muchísimas gracias hermano Nos vemos en el siguiente vídeo Nosotros seguimos aquí en Twitch No, 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 no Gracias.